Imaginate, tenés 800 kilómetros de costa, tenés 800 kilómetros de cordillera, con todo el turismo que eso implica, tenés petróleo para tirar para arriba, tenés al sur del río Santa Cruz apareció una nueva vaca muerta en cuanto a gas. Y son 16 localidades. Estamos hablando de una provincia, María, que es la mitad de Francia, de grande, la mitad de Francia. ¿Es la provincia más despoblada de la Argentina? Sí. En un territorio que es la mitad de Francia, de grande, los jóvenes no tienen un futuro claro, porque no tienen otro desarrollo laboral que no sea el del empleo público. Y el empleo público está bien, pero tiene sus riesgos, porque es lo que ha pasado con estos 40 años. Uno termina siendo ya funcional al gobierno. Por eso se habla mucho en voz baja, por eso existe mucho la media palabra. Por eso no se habla en público de corrupción.